Pero todos los fanáticos, pero todos los fanáticos compadre Quisiera morirme en una borrachera Por el texto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú que sabes de penas Ya los cuantos trago, yo me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Que hay que devolver, es mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, a mí me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Si, Señor Si, Señor